Mauricio D'Alessandro con nosotros, ¿cómo le va doctor? Bienvenido. Buen día, ¿cómo está? Qué buen tema este talifario. Estábamos hablando de las tareas de gas. El aumento del gas, 40 por ciento. En Semana Santa. Mientras escuchábamos la música, estábamos charlando aquí de algunos temas políticos también, pero bueno, algunos abordaremos en este desayuno que primero hay que presentar. Claro que sí, riquísimo desayuno de Habana, por supuesto, como todos los días, que nos conviene un rico café que ustedes pueden encontrar ahí en Pinto 674, no solo tiene desayunos, también hay almuerzos, hay meriendas y hay cenas tempranas, así que tienen que ir hasta Pinto y bueno, probar sus riquísimos productos. En el Facebook también encuentran ahí Habana Tandil, las cosas ricas que tiene, el teléfono 4-429-9000, está abierto desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche, un beso muy grande para Juan y para Nancy. El doctor Mauricio D'Alessandro con nosotros, doctor, ayer estuvo, bueno, observando lo que fue la apertura de las sesiones ordinarias con el discurso del intendente. Claro. Conclusiones. Bueno, un discurso optimista, pero a veces un poquito alejado de la realidad. Por ejemplo, todo el tema del avance y de la ciudad inteligente, falta en el discurso del intendente, es un discurso allornado de alguien que ya tiene cuatro períodos de intendente. Y entonces se vende como un gran triunfo la inauguración de un nuevo punto limpio este año, que es una especie de paso antecesor a la división de residuos en origen, algo que si una ciudad saludable, como dijo el intendente, estar tan a favor del medio ambiente y del espacio público y demás, tendría que tener claramente división de los residuos en origen. No lo tiene. Celebramos el punto limpio como si fuera tres puntos limpios en la ciudad, uno en vela, cuatro puntos limpios total. Es muy, muy poco para decir que tenemos una ciudad saludable. Bicicet, habla de sendas, de la recuperación del espacio público a 200 hectáreas, decían que había hace 10 años, pero habla de sendas para correr, pero no de bicicenda, hay 200 bicicletas regaladas por un banco, tiradas en un depósito que no sabemos dónde está. En Buxton, sí, yo lo llevo. Están en Buxton. Bueno, y la realidad es que no se han hecho bicicendas, ciudad saludable, ciudad que valora el medio ambiente y no tiene bicicendas. O sea, la cuestión es de seguridad, gran cantidad de cámaras. Hoy nos festejamos el aniversario de la ciudad con un patiapuertas que le rompe la puerta a un compañero de esta casa. Sí, Ariel Isla. Ariel Isla, es un compañero nuestro. Y en una inmobiliaria otros chorros grabados. Es decir, este tema de las cámaras. Dice el intendente de su discurso que se señalaron 300 hechos, se descubrieron 300 hechos con las cámaras, así como si hubiera menos de un hecho por día. Creo que entre autos y motos se roban 30 por mes. Es decir, hay 400 hechos de robos de autos y motos por año en Tandil. Es decir, si las cámaras sirvieron para ver 300 hechos, ya solo de autos y motos estamos 100 hechos abajo. El tema de Tandil Smart City, que es una compañía que ganó una licitación en el año 2016, 2017 al principio, en enero, 2.600.000 pesos, para poder leer esas cámaras. Porque las cámaras están muy lindas, pero es como poner la cámara del eco acá en la esquina. Pasan los chorros, roban todo y vos después lo mirás y decís, mira qué bueno, lo pasás por el eco. Es decir, el tema es, las cámaras tienen que servir para prevención. Está atrasado este tema también. Así que hay un montón de temas que en la ciudad no están funcionando tan bien como parece. Rescato sí, el tema del Bicentenario, la idea de que universidad y municipalidad estén juntos nuevamente tratando de mejorar la ciudad. Es decir, hubo un divorcio entre universidad y municipalidad y es la primera vez que uno dice, bueno, acá nos vamos a sentar, vamos a ver qué sale hoy del acuerdo, pero es la primera vez que se los ve juntos. De hecho van a estar juntos porque se van una delegación de la municipalidad, perdón Paola, y de la universidad se van en el concurso Prendete, se acuerdan el año pasado los emprendedores, tres chicos del Prendete van a ir a Silicon Valley, llevados por un premio de la universidad y la municipalidad. Creo que la delegación de la municipalidad y la universidad son 10 personas. Es decir, que ganaron 3 y van 10 para acompañarnos. Esperemos que eso no sea así, lo estoy tratando de averiguar porque me parece que tendrían que ir más chicos del concurso Prendete. Pero es otra muestra de que la universidad y la ciudad están en conjunto abrazando una causa como es la del emprendedor en la ciudad. Va gente del Ejecutivo, creo que va gente del Consejo Deliberante, pero por lo que tengo entendido los costos los cubren ellos, o sea, cada uno que va. Por lo que tengo entendido, estuve hablando por ahí con algunos concejales. ¿No lo invitaron? No, no, no. No me invitaron, pero digo, si nosotros vamos a darle un premio a quienes ganaron, son tres chicos y van 10 de la delegación, no está bien, ¿no? Digamos, me parece que no está bien. ¿Aunque se lo paguen ellos? Bueno, que se lo paguen ellos, ustedes vos sabés cómo es la política, esto de que se lo pagan ellos siempre es un cuento, ¿no? Pero no digo en este caso, no lo sé, no lo conozco, nadie pidió una partida para eso. Solo que me enteré que la delegación de los que acompañan es por lo menos tres veces más grande de los que ganaron, ¿no? Correcto. Si uno va a pagar, por ahí lo ideal es pagarle a otro pibe más. Si uno tiene plata para pagarle, mejor pagarle a otro pibe más que aumentar una delegación de semejante cantidad de personas para justificar el viaje de solo tres ganadores, que son realmente los que están estudiando y trabajando, ¿no? Correcto. Mauricio, ¿qué otra cosa ves positiva o podés rescatar de lo que está trabajando el Ejecutivo más allá del acuerdo del Bicentenario? Bueno, a ver, el Ejecutivo ha convertido, gracias a que la Gobernadora bajó 500 millones de pesos a Tandil en un obrador. La sobra la lleva, la ha licitado en término, no está siendo funcional, está siendo un buen administrador de eso, de esta transformación de la ciudad, que es una transformación que le debemos a María Eugenia Vidal, ¿no? Claramente le debemos a la Gobernadora, que es la que bajó. Sí, el municipio en muchas oportunidades tuvo que poner también de su propia plata para después poder cobrar, digamos, con algunos periodos de tardanza. Sí, el municipio tiene una muy buena recaudación, ustedes saben que las tasas aumentaron promedio según el municipio, lo hizo muy bien el Consejal Lavaroni, 25% este año. No está pasando esto, no sé si ustedes notaron en la luz, lo que está pasando en la factura de la luz. La luz viene, se acuerdan que había un amparo que impedía el aumento, ahora se produjo el aumento. Ahora, las tasas aumentan en la misma proporción que el aumento de luz, no en la proporción de las tasas, las tasas aumentan un 25% este año. Promedio. En promedio. En promedio, hay algunos que vinieron muchísimo más. Pero la luz, como ya sabemos, los tarifazos de luz llevaron la luz a un 200 y pico por ciento arriba de lo que se estaba pagando. Las tasas que van en la boleta, cuando uno mira, dice ley tanto, ley tanto, tasa tanto, en lugar de aumentar en proporción a las tasas, aumentaron en proporción a la luz, o sea, usaron el índice de actualización. Para las tasas de la boleta de luz, utilizan el índice de actualización de la luz. Entonces, es como que Bertolín, en el monarca, decidiera que la leche aumente con el mismo aumento que la luz. Sí, cuando se deberían dar por los números de inflación, ¿no? Exactamente. Por lo menos por los números que le pusimos en el Consejo Deliberante del límite a las tasas, 25%. No. Después nos quejamos que aumentaron la evaluación de las propiedades. Hicieron lo mismo con la luz que lo que se critica al gobierno provincial cuando aumenta la evaluación. Aumentamos las tasas en proporción al aumento de la luz. Van a decir que eso es porque es una proporción del consumo de luz, pero la realidad es que cuando vos mirás tu boleta, le invito a todo el mundo que tiene su boleta, vaya a mirar, la usina que es nuestra, en teoría, en teoría, cuando uno va, porque nosotros socializamos las pérdidas y los otros se llevan la ganancia, cuando vas a mirar, el 38% son impuestos, además de eso el IVA, 21%, pero cuando vos lo mirás, la luz aumentó de forma exponencial, pero no solo la luz, las tasas que van con la luz aumentaron en la misma proporción, es decir, que el municipio está recaudando por vía de la luz, por lo menos el triple de la inflación del año pasado. Sí, sí, en todas las tasas que vienen enganchadas en la factura de la luz. Exacto, no engaña pichanga. Otra vez los ciudadanos tandilenses son los engañados, ¿no? Y todo el mundo mira para otro lado y cuando vos mirás la luz, a la abuelita, el tipo que tiene que pagar la luz y a pena llega, no solo la aumentó dos veces y medio, tres, desde que empezó esta subida que el gobierno justifica porque en verdad no había inversión, sino que también los impuestos, hubo un vivo que se subió a ese colectivo. Vamos a hacer la pausa, hablaremos de otras cuestiones que tienen que ver también con lo político, más allá de lo que fue ayer la apertura de las sesiones ordinarias. Vamos a hablar del acuerdo del Bicentenario que se firma hoy, ¿va a estar? Sí, claro, cómo no. Bien. El director Le Cheribetti, especialmente, así que voy a estar. Bien. El doctor Mauricio D'Alessandro con nosotros. ...yuno de Tandil despierta con el concejal Mauricio D'Alessandro. Mauricio, ¿qué expectativas tenés para esta tarde, para la firma del acuerdo del Bicentenario? Yo soy muy optimista, espero que, confío mucho, esa es una idea, una buena idea de Julio Le Cheribetti, que le ha puesto muchísimo énfasis, y yo espero que sea realmente, a partir de ahora, un camino para transitar por estos próximos cinco años, no importa quién sea el intendente. Política pública. Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los residuos tiene que ser una de las cuestiones para el protocolo para firmar. El tema de seguridad, yo quiero un Tandil seguro en el 2023. Para mí, seguro, saludable en serio, con bicisendas. Yo me imagino una ciudad inteligente, con pibes que salgan del colegio y tengan posibilidades de entrar en la industria informática. Ayer me pasó algo feo. Salgo de la sesión y me ve una señorita, una señora ya de 46 años, me dice, mirá, me despidieron del trabajo donde estaba, yo tengo secundario, y sí, le digo, ¿y quién estaba? No, mira, yo fui, mucama, enfermera, administrativa, remisera y telefonista de la remisería. Esos son los trabajos. Quiero un trabajo donde pueda volar mi cabeza, donde pueda, yo tengo talento. Me di cuenta que en Tandil, y esto ya lo veníamos diciendo en campaña, la calidad de los trabajos son una porquería. No hay trabajos, ha desaparecido cualquier trabajo que no sea el trabajo más básico, el trabajo más elemental. No hay posibilidades de detener nada donde la imaginación vuele, donde uno pueda tener, no hay industria, ha desaparecido. Estamos sometidos al turismo, que funciona perfecto, pero es una actividad de poco nivel intelectual para la persona que trabaja. Es decir, tiene que ser un mucama, no hay actividad. Y esto es algo, es un gran desafío de cara al 2023, porque si no tenemos gente, dice, yo me siento un zombi, me dijo la señora. Y es verdad. Y dice, llevo 28 años trabajando. Y nunca tuve un trabajo que me levantara a la mañana y dijera, hoy voy a hacer algo que cambie el mundo. Si es solo tener un teléfono, manejar un remis. Hemos perdido calidad en el trabajo. Y esto es uno de los desafíos, que esta unión con la universidad, esta idea de una universidad al lado de la ciudad, del municipio, puede ayudarnos a cambiar. Es decir, pensar que la gente se levante todos los días con algo más importante para hacer que no sea ir a atender un área de servicio muy básico, muy elemental. Y creo que esto sí es una gran expectativa y un desafío importante. Lo bueno es que hay posibilidades para el que quiera. Obviamente hay que formarse, no queda otra que formarse, pero hay distintas alternativas, que inclusive de la gente, hasta de la CEPIT con el plan 111.000 y otros cursos, hay posibilidades. Bueno, la CEPIT es el gran motor, pero no está en el discurso de ayer. Y yo quiero que esté... Es decir, vos pensá esto siempre. Cuando Miguel se queja... Ya le digo a Miguel como una cuestión de cercanía. Una cuestión de afecto. Digo, cuando Miguel se queja... Dice, no, el problema es que Tandil explotó. Explotó las pelotas, Tandil. De 1920 a 1970, en 50 años, Tandil tenía 20.000 habitantes y pasó a tener 70.000 habitantes. ¿Pero en cuánto tiempo? En 50 años, 3 veces más. ¿Sí? De 1970, ahora, que son también 50 años, 3 veces más, ¿cuánto tendría que tener Tandil? De 70.000 habitantes. No, está bien. 210.000. No explotó nada, es mentira que explotó. Tiene la mitad, tiene 120.000 habitantes. Es decir, la explosión que hubo de 1920 a 1970 en servicios, en calidad de vida, en lo que hubo que hacer para la infraestructura, para la ciudad, no fue ni remotamente lo que fue del 70 ahora. Fue mucho más importante en ese momento si no hubiese explotado la ciudad. En realidad, a mí me parece que la cuenta la tenemos que hacer por ahí del 2000 hasta esta época, me parece, ¿no? Un poco menos. En los últimos años. En los últimos años. Bueno, o sea, en ese último año hubo 500 millones de infraestructura, pero tuvimos que esperar que hubiera una gobernadora que lo dejara. No, está bien. O sea, no... No, hablo que el crecimiento demográfico, el último crecimiento demográfico, se dio desde el 2000, 2005 para ahora. Bueno, son 20 años. Ese fue el crecimiento. Son 20 años, pero digo, para tomar de a 50, que es, digamos, uno para tomar... No, entiendo, entiendo cuál es la... Hay la discusión de que integra una generación, entre Ortega Gasset y Marrón, ¿no? Si son 25, si son 15, pero digo, la realidad es que esa explosión demográfica no fue acompañada por la infraestructura y no fue acompañada por falta de previsión, no de Miguel, que es el último que tiene que paliar esa crisis. Por eso digo, para adelante, pensemos eso. Y el plan 111.000, que es un excelente plan, tenía un déficit importante que fue que la gente no hablaba inglés. La escuela de idiomas, que sigue instalada acá en Sarmiento y Santa Marina, va a haber una mudanza, pero hubo 2.000 inscriptos, quedaron 1.000 afuera. Escudero abrió su escuela de idiomas y digo, esto es lo que, en la ciudad, si hay, me lo dijo alguna vez alguien muy importante de la Cámara de Cabaño, en la ciudad, si hay una actividad que es buena y que genera trabajo y que importa, el Estado te la chupa y te deja con las patitas en el aire. Con el tema de la... Nosotros hicimos al revés, con la escuela de idiomas de Escudero. 300 alumnos se anotaron. ¿Por qué? Porque hay una necesidad para idiomas. Ahora, el presupuesto y todo está focalizado en las cuatro avenidas, Sarmiento y Santa Marina. El que vive en Villa Italia, en Villa Aguirre, tiene que tomar dos colectivos para poder ir a la escuela. Entonces no viene a la escuela de idiomas. Por eso, Escudero, con gran éxito, abrió su escuela en 4 de Avila y la Cera. No estaban todos contentos con las escuelas de Escudero. No, bueno, habrá que... Desde el municipio y demás. Bueno, es que el municipio debiera estar dándole un subsidio a Escudero, para que Escudero pueda mejorar el nivel y la calidad de eso. Porque le aporta, es la única escuela, el instituto que le aporta todo lo que tiene que ver con enfermería y atención de salud, tecnicaturas, licenciaturas, al hospital, porque no hay gente para eso. Es una actividad que necesita permanentemente mano de obra. Y ahora con el tema de la escuela. Es decir, creo que es la exmujer de quien fuera Falistoco, la directora. Sí, la directora de... Exactamente. Es decir, que es una persona que tiene experiencia. Es toda esta gente que era, que tenía su propio instituto y que la escuela de idiomas municipal le chupó el trabajo y lo dejó en la calle. Lo que yo hacía, la señora de Lalita Freigual, donde yo iba a aprender inglés, en la calle San Lorenzo, que era el propio instituto formado por una mujer que tenía capacidad para hacerlo. Todo eso había desaparecido. Bueno, digo, eso sí es un desafío para el 2023. Un Tandil donde haya mayor interacción con los barrios, donde haya, como vos dijiste, mayor formación y mayor capacitación. También hay que poner trabajos que estén a la altura. Correcto. La CEPIT es el motor. Nosotros teníamos que... El discurso de Miguel ayer tendría que haber sido hablar de Salvatierra y la CEPIT durante media hora, porque eso es para donde caminamos. El turismo está muy bien, acompaña, es genial, es parte de una ola nacional y funciona perfecto. Nosotros somos una ciudad insignia en eso, pero lo que tenemos que hacer es dar mayor inteligencia, capacidad y trabajo. Mauricio, cortito porque ya nos pasamos, ¿cómo seguís el tema de la interna dentro del radicalismo y si vos formás parte o no? No, no, yo no formo parte, a mí no me invitaron. ¿Podés formar parte más adelante? ¿Cambiemos? Bueno, a mí no me invitaron al Ateneo del tercer milenio, del tercer siglo, que me parece un hallazgo del nombre, pero no estoy invitado a ese Ateneo, pero sí veo, yo coincido con Nicolín en la necesidad de jubilar a toda una generación entre la cual me encuentro y darle paso a los jóvenes, cabida a los jóvenes para que este Tandil que viene sea llevado por una mano férrea de alguien joven que tiene para adelante mucho para mirar y mucho para hacer. Me parece que Nicolín es una figura interesante al respecto, pero no, yo no aliento internas ni divisiones. La división, la interna en el partido gobernante, normal cuando uno lleva cuatro periodos y que aspira a un quinto, algo absolutamente normal, yo no lo alenté ni nada, como digo, ni siquiera estuve. Ahora, si hay internas en el partido gobernante y yo con nuestro grupo integrar, que integramos con Isla Fernández y Gustavo Ballén, que es el presidente del bloque, estamos en esa alianza y hay internas, yo quiero participar también. Ajá, yo quiero participar, dijo D'Alessandro, si hay internas. ¿Qué pasó con todo el Frente Renovador, Gen? Bueno, hablo muy a menudo con Coraz Pesci, la realidad. El otro día lo escuché a Lungui, que se quejaba de que yo había estado con Margarita Stolbizer, que yo había... Él dijo, yo fui radical y siempre fui radical, yo también fui radical y siempre fui radical. ¿Te enojaste con eso? No, no me enojé, pero le contesté lo que hay que contestar. Yo fui con Denarváez, con él, o sea, íbamos en la misma lista. Fui con Margarita Stolbizer, como él, y fui con Lavagna, como él. Lo único que no hice, yo no fui el médico de Scioli porque no soy médico, seguramente. Si no lo hubiera sido. No, tampoco. Ni corté boleta, soy amigo del hermano, ni corté boleta con Kirchner, nunca se me ocurrió cortar boleta con Kirchner. ¿Lungui, sí? Bueno, claro, sí, el gobierno para poder, y están los números. Sí, Lungui cortó boleta con Kirchner y además Kirchner decía que lo seducía como intendente. Hasta que se subió a la cosechadora. Lo dejó de seducir por una cosechadora. Pero digo, sí, bueno, eso. Pero digo, a ver, yo sigo diciendo y rescatando un gran intendente. Pero digo, acá nadie no ha saltado de un lado al otro en la política, es una cosa elemental. ¿Por qué? Porque las alianzas, el juego de alianzas, la desaparición del bipartidismo al estilo radical peronista, que hoy está a punto también en crisis nuevamente porque apareció un partido con nombre de Cepillo de Dientes y se deglutió un partido centenario como el radical, ¿no? Correcto. Mauricio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto como siempre. Mauricio de Alessandro, el concejal... Ah, no, le conté que estaba acá la mamá del presidente. Está en Tandil la mamá del presidente. Sí, está en Tandil la mamá del presidente. Ayer yo estaba comiendo en el estribo, es una nota de color, 30 segundos. Sí, sí. Y viene la moza y me dice, hay una señora que quiere, es la mamá del presidente, que quiere sentarse con usted un minuto. Me senté con ella y con su marido Julio, una mujer encantadora, me contó historias de su casa, el dolor que le produce vender la casa. Dice que la intentó donar, pero que no se la aceptaron, que le pidieron un montón de condiciones. La casa del presidente. Nosotros nos acordamos de cuando iba al jardín, de cuando eran los cumpleaños de Mauricio. ¿La quiso donar a quién? No me dijo precisamente a dónde, pero sí que la quiere donar. Viene el presidente a Tandil, en breve me contó. Viene porque van a hacer alguna acto. ¿Visita oficial o viene? Sí, oficial, oficial. Me dijo que va a venir. Ella viene muy seguido, mucho más seguido de lo que uno supone. Y no para en su casa, no para en su casa porque dice justamente que tiene todos los problemas de una casa vieja. Pero me contó, me contó de mi papá, de cuando a mi papá le tenía que sacar un canino, de cuando murió de Vilio y su hermano Jorge asumió el rol paterno en la casa. Una señora deliciosa y una charla deliciosa también. Así que bueno, es el privilegio que tiene Tandil, tener a la mamá del presidente en Tandil, ¿no? Y tener un presidente que nació acá. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. El doctor Mauricio de Alessandro en el desayuno.